Y ahí les va, el sabor de Nuncho, Mala Fama, Mala Fama Y esto es un éxito más, el intocable Juan Publicidad Spooky El que representa a todos los invocables de Nuncho La ilusión se va de mí, como el aire respirar Tu amor ya lo perdí, como un sueño despertar Mi vida solo sufrí, desde el día que no estás Hasta los días que yo no te he podido olvidar La luna está atrás, de nuevo otra vez Y tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Nunca te podré decir No muero porque estés aquí Después que es mi decisión Y ahí va, para que la goce El intocable Michael Escucha la publicidad de Shorty Y el sonido a Capeco Los padrinos de la cumbia Y ahí va el saludo, para Jesús Alejandro Desde San Vicente Mi vida solo sufrí, desde el día que no estás Hasta los días que yo no te he podido olvidar La luna saldrá, de nuevo otra vez Si tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que hice mal No te podré decir No muero porque estés aquí Después que es mi decisión Báilala, el chivo sonidero Y su amor Publicidades, la placa Yeah, yeah Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora Baja fama 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 CC por Antarctica Films Argentina